La semana se ha convertido en meses. La incertidumbre crece en momentos que la falta de precisión en los tiempos de control viral es evidente, con lo que junio se ha convertido en julio y ahora en agosto. Así lo confirmó el subsecretario de salud Hugo López-Gatell, quien la víspera sentenció que México debe de estar preparado para una pandemia larga, ya que la emergencia alcanzará su punto medio a nivel nacional este julio, extendiéndose en algunas entidades hasta el mes de agosto.